Sí, nuestra consigna es ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos queremos! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos queremos! Muchas gracias. ¡Adiós sigue! ¡Adiós sigue! ¡Adiós sigue! ¡Adiós sigue! ¡Adiós sigue! ¡Adiós sigue! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! Buenas tardes, nos encontramos en el número 19 seminario del PT de México donde se encuentran más de 40 elecciones de todos los continentes del mundo y nos encontramos acá con uno de los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa y al cual, como TV roberguista, queremos hacerle esta entrevista y que nos cuente un poco en qué está la lucha por la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Muy buenas tardes. Bueno, queremos comentarle a los hermanos chilenos la condición y la situación en que vivimos hoy los padres de familia a casi seis meses del crimen cometido por los policías municipales y el ejército mexicano en la ciudad de Iguala que seguimos en la búsqueda, no ha habido respuesta pero hoy tenemos una esperanza mayor a la llegada de los compañeros y expertos en búsqueda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que están trabajando en coadyuvancia con nosotros se encuentran en las normas de Ayotzinapa en estos momentos nosotros venimos a esta actividad porque, bueno, sentimos el compromiso y el apoyo de todos los países que se encuentran en este lugar y bueno, para nosotros el caso que quiso cerrar el gobierno de México pues no lo íbamos a permitir y no lo permitimos tan es así que sigue abierto y seguimos buscando a los 43 desaparecidos. Hay una comisión que se creó acá en México que es la Comisión de la Verdad ¿Cómo ven eso? ¿Qué está pasando con eso? Bueno, para nosotros la Comisión de la Verdad la Comisión de la Verdad es un mecanismo del gobierno para retardar el proceso de búsqueda y de castigar a los culpables nosotros decimos que resulta una Comisión de la Verdad cuando ha pasado el proceso y hay resultados de una u otra forma para que la Comisión de la Verdad se encargue y bueno, deslinde responsabilidades para quienes resulten culpables en la situación intelectual y material de este crimen ahorita no es momento de una Comisión de la Verdad para nosotros lo más importante es que nuestra Comisión de Búsqueda pues haga el trabajo que le corresponde y la confianza está depositada en ellos. Y ahí una última pregunta ¿Cuál sería el mensaje para los jóvenes del mundo para los que sobre todo en Latinoamérica y en Chile se han manifestado en apoyo a los padres al pueblo mexicano que dice de que aparezcan con viva los 43 romanistas ¿Cuál es el horizonte de lucha ahora de aquí en adelante? Bueno, principalmente es de que se mantenga el apoyo que se mantenga siempre la atención en esta problemática porque sabemos que eso no es privativo de México nada más sino que en el mundo suceden a cada rato crímenes de estados y que quedan en la impunidad y que bueno, hoy en México se vive de esta manera la democracia no existe es mentira que los políticos o los partidos sea la solución al problema del pueblo en México por eso para nosotros es bien importante que este hecho no quede en el olvido y solicitar el apoyo a todos los países de América Latina y del mundo entero a que cada 26 unifiquen el esfuerzo a la exigencia de la presentación con vida de los 43 romanistas desaparecidos porque es un crimen de lesa humanidad y que ha afectado al mundo definitivamente y eso es lo que solicitamos nosotros el apoyo para mantener viva nuestra lucha y la esperanza de encontrarlos con vida gracias un saludo desde Chile a los familiares y al pueblo mexicano por esta lucha que están dando que es la lucha de todos los latinoamericanos y que son las luchas por las causas justas y por la vida gracias gracias